En esta feria trabajan de manera articulada más de 28 proyectos de urbanización y más de 22 proveedores de materiales y equipos de construcción con el objetivo de brindarle a las familias las facilidades para adquirir una casa. Hay una amplia oferta de vivienda para los diferentes segmentos poblacionales y esperamos que las familias nicaragüenses vengan y puedan acceder a esa vivienda soñada. Tenemos nuestro fideicomiso para financiamiento de vivienda de interés social, están diferentes instituciones de gobierno, universidades y diversos actores que van a darle acompañamiento a la familia. Estamos aprovechando la feria de la vivienda como lanzamiento de nuestro producto. El producto es cemento continental. Con este producto nosotros venimos a satisfacer las necesidades del pueblo nicaragüense ya que Nicaragua está creciendo en el ramo de la construcción. El producto es de alta durabilidad, de fraguado muy rápido y de rendimiento, de alto rendimiento. La meta para esta segunda edición es colocar más de 200 casas para que las familias obtengan un espacio seguro. En esta feria las familias pueden optar a créditos con la Banca Nacional. El objetivo de hoy es verificar a la persona si precalifica, ver opciones a qué tipo de vivienda puede aplicar. Esperamos con mucho gusto, ¿verdad? El día de hoy, el día de mañana. Mi nombre es Giancarlos Espinosa, me voy a encontrar siempre en el proyecto. La Feria Nacional de la Vivienda estará disponible hoy sábado 26 y domingo 27 de agosto desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Este espacio les permitirá adquirir la casa de sus sueños. Sin ahí Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!